Va jugando Diana, balón que vuelve a conseguir un buen montevideo por parte de Fabricio Santos, se encara a Santos, Santos la cambió, intenta pelear el colombiano Taján, recupera a Diana, Diana juega hacia la derecha, trata de avanzar rápidamente, Rar sin tocar, la están pidiendo por el segundo paro por parte de Tomás Berón Lupi, mete el freno, juegan en corto, rebota, la pelota se vuela para la derecha afuera, tendremos nuevo lateral, y otra vez salida por parte de la escuelita, todo esto llegando al minuto 15, están empatando 0-0 aquí en el palermo, aparece para recibir Sebastián Diana que controla, sigue Sebastián Diana, levanta la cabeza, juega con el balón en corto para el Viruta Vera que intenta enganchar, el Viruta la cambia, se afuera, se viene con el esférico Racing por parte de Piri, Piri jugó para Rivero, Rivero con el centro al área, el cabezazo, gol, 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 de Racing Club, Montevideo aparece por arriba para cabecear, el argentino Ochoa, quizás menos vistoso que Lupi, quizás menos técnico que Lupi, pero que es goleador, es goleador, aparece otra vez Ochoa saltando a las alturas, para mandarla a guardar en 16 minutos, Racing gana 1-0, la pesadilla en el área de Uruguay Montevideo, las alturas, la gloria de Racing en los cielos, el argentino, el del gol, Ochoa gana Racing, 1-0 sobre Uruguay Montevideo. La creación de la jugada se da sobre el sector izquierdo, el número 10, Juan Sebastián Rivero levanta el centro y el que aparece y termina sorprendiendo a toda la defensa, es Joaquín Ochoa, la defensa se va con Diego el Viruta Vera y el que aparece para anticipar, sobre el primer palo, conectar de cabeza y cambiarle la trayectoria al balón, es el argentino Ochoa que conecta muy bien con el cabezazo, termina poniéndola en el palo izquierdo de Carlos Techera y en 15 minutos, Racing, poco claro, se pone 1-0 arriba sobre Uruguay Montevideo. Sport, 8-90 más, mucho más. Va a venir el tiro de esquina por parte del equipo Celeste, que pelota que va a caer en el área buscando en ofensiva al jugador Joaquín Avelés, el número 19 que está también buscando darle el espacio a Norman Rodríguez, que es el que prefieren jugar en corto en cara de Colombiano Taján, y falta, hay falta sobre Colombiano Taján en la puerta del área, Mauri, en la puerta del área y falta, y hay un amonestado en el partido también el equipo de Rossi, por poco no fue penal. Sí, es un tío libre interesante que tiene un Uruguay Montevideo, que por ahora viene haciendo bien los deberes, como te decía, más que nada de mitad de cancha hacia arriba, porque amontona bastante gente y porque genera un juego bastante interesante, defensivamente se descuida una vez sola y lo termina pagando carísimo, pero en esta tiene la chance de otra vez ponerse en partido e igualar el encuentro. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Uruguay Montevideo, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres por el cabezazo, se defiende toda la escuelita de Sallago, atención, suba el volumen de la radio porque puede haber novedades, va a venir el centro, parece suelto, reitero, Aviles está también Norman Rodríguez, se mueve Fabricio Santos en búsqueda, un cabezazo, se defiende el equipo de Sallago, atención, todo se demora, va a charlar Pablo Jiménez, que es de los árbitros, que habitualmente sacan tarjeta y habla más de lo que dejan jugar, va a venir el centro por parte de Uruguay Montevideo, bola que si cae en el corazón del área puede terminar en la red, va a venir el centro por el celeste, se va cerrando el cabezazo, Gol, 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 Uruguay Montevideo, apareció el cabezazo en el primer palo del más petiso, del que nunca adivinarían quién termina ganando en las alturas, el colombiano César Taján, para mandar la pelota a guardar, y a los 21 minutos, otra vez Uruguay Montevideo, están en partidos como aquel partido también, en el trócoli de goles y goles, bueno, hoy la lluvia de goles se vino el panermo, pero llegaron desde Cartagena a Colombia, y de Argentina, ahora de Colombia, porque aparece César Taján, Uruguay Montevideo 1, Racing 1. Bueno, le termina pagando con la misma moneda Uruguay Montevideo, el centro con la rosca es espectacular, la potencia a media altura que lleva es impresionante, y eso permite que cuando se desprende sobre el primer palo, la termine peinando el colombiano Taján, y agarre otra trayectoria más interesante todavía a la pelota, para descolocar a Rodrigo Driesola, meterse en el segundo palo, y hacer que Uruguay Montevideo otra vez se ponga a tiro, otra vez está en partido el equipo celeste, que ahora igual a 1 a 1 frente al equipo de Racing. Sport 890 más. Mucho más. Gira, hace un enganche, y toca hacia atrás Juan Sebastián Rivero, Rivero para Diana, Diana para Gastón, bueno, cruza la mitad del campo de juego Gastón, bueno, ahí la va teniendo, bueno, bueno, entregando para Fabio Píriz, Píriz con el pelotazo en largo, quise decir Pereira finalmente, que es el que trataba de jugar en largo, termina robando en los ramos, Ramos cambia hacia la banda, la pelota se vuelve a perder afuera hacia el lateral, que repondrá el equipo de Racing, por la tribuna que da hacia Colombia y casi América del Estadio Centenario, va a venir Austria en realidad con América del Centenario, ahora sí, pelota por parte del equipo de Racing, van jugando en corto, balón que intenta encarar el futbolista, desallado buscando de los Santos, termina anticipando Uruguay Montevideo, por acá ahora recibe el colombiano César Taján, Taján para Teixeira, lo va a presionar el viruta, termina tocando para la Maulela, lo mató con el pase, llegó Maulela y como sea, termina saliendo Uruguay Montevideo del fondo, cayó Taján, aparece Píriz para entregar, Píriz para de los Santos, de los Santos cambió para que aparezca Tomás Verón Lupi, el disparo, se le copó Teixeira al viruta, gol, gol de Racing Club de Montevideo, no le pueden regalar la pelota, a la bestia del gol, a la bestia del área, al viruta de Govera, que aprovechó el error de Teixeira, que digo error, horror del arquero celeste, que se había equivocado ya en una anterior, y esto genera que Racing, que Racing otra vez esté ganando, al minuto 8 del segundo tiempo, Racing 2, Uruguay Montevideo 1, y Racing en la tarde, se sube a lo más alto de la tabla, esperando por lo que pase con la luz, Racing 2, Uruguay Montevideo 1, no le pueden dar ese cachón, a la bestia del gol. Ahora sí, salió con esa intensidad característica, el equipo de Damián Santín, el remate de Tomás Verón Lupi, la verdad, una masita, que Carlos Teixeira debió haber controlado, de buena manera, pero se tira, y termina despejando hacia el costado, la pelota, y cómo le vas a dar ese regalito, cómo le vas a dar ese premio al Viruta Vera, que encima, con la calidad que tiene, termina picando la pelota, y mandándola al fondo de la red, en 52 minutos, el equipo de Racing, se pone otra vez arriba, en el marcador, y ahora, gana 2 a 1, frente a Uruguay Montevideo. Sport 890 más, mucho más.